¿Va a haber una marcha de los municipales a La Plata? ¿Y por qué temas son? Así es, el 29 de noviembre, ATE convocó una marcha de municipales a la legislatura provincial. Ahí vamos a presentar un proyecto de ley de convenio colectivo de trabajo para el sector municipal, para que en los 135 distritos se termine con el uso discrecional del poder de los jefes de los estados y se habiliten las paritarias, que obliguen al Estado patrón a sentarse a discutir con la representación de los trabajadores todas las condiciones laborales. Entendemos que hay que democratizar las relaciones laborales en el Estado municipal, que además hay que empezar a avanzar en el concepto de igual tarea, igual remuneración. No puede ser que en un municipio un enfermero que trabaja en una unidad sanitaria sea lo mismo que en el municipio vecino, cobran distinto y tienen distinto régimen horario. Vamos también porque el salario mínimo vital y móvil, que nosotros lo consideramos insuficiente, también rija para el Estado. Es obligatorio para el privado, pero no para el Estado. Y entonces tenemos miles de compañeros, sobre todo municipales, que cobran por debajo de ese miserable mínimo vital y móvil. Y por supuesto, porque el mínimo vital y móvil sea no menor a 5.000 pesos. Y también vamos por un fondo federal del salario que garantice un piso mínimo de discusión salarial en el Estado municipal que sea digno. Lo haremos el día 29, le entregaremos a los legisladores este proyecto de ley, así como también otro proyecto de ley que plantea la restitución de por lo menos el 3% por antigüedad que le quitaran a los trabajadores municipales en el año 95, una fría tarde de junio, en el marco de una feroz represión decidida por el valdismo. La primera es la eliminación de la 11.757. La eliminación de la 11.757, pero para que haya convenio colectivo, no para volver a la ordenanza. Porque antes de la 11.757, cada intendente hacía lo que le parecía por medio de una ordenanza. Es la eliminación de la 11.757 para que haya convenio colectivo que tenga reglas generales y paritarias que discutan donde se discutan las condiciones laborales. No, por favor.